Música No aburres, tiene ojos azules, bella la mirada, un flor bien natural, bien desacatada Tiene ojos azules, bella la mirada, un flor bien natural, bien desacatada Haz el miedo que quieras, te tienes al tapar en tus manos, adicto de tu amor Misionero yo soy, de tus labios son que tú me sueltas Yo no me voy porque te has convertido en una prioridad